Música ¿Qué tal? Vamos primero a darles un aplauso al compañero que gracias a esta presentación La universidad no ha pagado la licencia del Oscar 2010 Bueno, yo me llamo Rafa, ¿vale? En la red me reconoce, y lo estoy, y lo que está es como Benita Rafa Y me han encomendado hablaros de marca personal Y cómo nosotros tratamos la marca personal en todos los cursos que hacemos en el Sumo Yo soy un fanático de que toda la gente que haga algún curso al final le sirva para algo Hay gente que le sirve a que su madre se lo ponga en un cuadro, que queda bien Y es decir, las madres siempre preguntan cuando terminamos los cursos ¿Cuándo te dan el título? Y eso es cosa de madre, y después está todo esto para que no sirve Pues no sirve para eso, ¿no? Lo que no se vende no quiere inventarlo ¿Quién lo ha dicho? ¿Quién lo dijo? ¿Qué hizo Edison? Venga ¿Qué hizo Edison? Venga La bombilla, ¿no? Dice, yo no he inventado nada que no pueda venderlo, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo Tenemos que ser consultores, vamos a trabajar en marketing online Espero que todo esto está muy bien, pero que si luego no nos rellencen algo para nosotros mismos Lo que estamos haciendo es perdiendo el tiempo ahora mismo aquí Y luego lo que perderemos es el tiempo en el curso, ¿no? ¿Quién ha estado ahí? ¿Veis qué es? Eso es Zaragoza, hay un poquito, dos dedos para arriba de Zaragoza ¿Sabéis qué hay ahí? ¿Qué habéis hecho en verano? ¿No habéis estado ahí? ¿Qué habéis hecho en verano? Playa, montaña Jodía ¿Nadie sabe lo que hay por encima de Zaragoza? ¿Pamplona ¿Qué? Pamplona Pamplona Esa, Borja Oye, Borja, una ciudad de 5.000 habitantes ¿Quién la conocía antes? Nadie, ¿no? Una persona como yo que no me conoce nadie Igual que Borja No lo conocía nadie hasta que hacen esto ¿Vale? Oye, Borja se ha creado una marca, ¿vale? A partir de ahora la gente va a Borja Aquí yo seguramente tendré los mejores bares de pinchos La mejor cerveza, lo mejor de lo que sea Pero la gente no va por eso La gente va por algo Que es eso, ¿no? Para ver el famoso Eceomo, ¿no? Yo he querido Si me da tiempo hablar un poquito de los tópicos que hay sobre la marca personal ¿Cuántos de aquí sois buenos en algo? Levantad la mano Uno solo Vale, pues ya está Lo que más Venga, voy a repetir la pregunta ¿Cuántos de aquí sois buenos en algo? Ahí hay unos pasos que tienen miedo Bueno, y aquí todo el mundo hay algo bueno Todo el mundo sois buenos en algo Esa es vuestra marca, ¿no? ¿Para qué servís? Dice, no, yo es que tengo 60 años Pero 60 años seguramente le puedas ayudar a algún problema ¿Verdad? Como decía Evalin, solitario me un acierto incertidumbre Pero vosotros seguramente dices que yo he acabado la carrera y yo es que no sirvo para nada Mentira Y es que he sacado todos cinco Bueno, pues muy bien Te las paso a ver la carrera Pero todo el mundo vale para nada Bueno, entonces vamos a desechar un poquito eso de los tópicos de la marca personal El primero es que me dice, no hablas de marca personal Y le digo, eso que es de guapo y famoso Dice, no, no, eso no es de guapo y famoso Eso es de todos nosotros Si todos nosotros no tenemos huella digital Si todos nosotros no tenemos marca personal digital No somos nada ¿Cuántos de vosotros de aquí tenéis twitter, blog y cosas de estas varias? La mayoría, ¿no? ¿Cuántos lo usáis para poner vuestras fotos de vacaciones? ¿Qué pasa si yo cojo ahora mismo y hacemos un experimento y te pregunto el nombre, le pregunto ¿Quién es Eva? Yo Si le decimos a Eva que le diga su nombre y sus dos apellidos y lo ponemos en Google ¿Qué sale? Lo más grande, os sale un blog en el que colabora hablando de nuevas tecnologías Que se llama un tip de las tip Y tú dices, ostras, pues esta chavala tiene que ser buena en esto, ¿no? Dice, oye, pues ya ha creado su marca personal Ella ha cuidado un poquito que su nombre aparezca relacionado a un blog de tecnología Oye, pues esto no es de guapo ni famoso Esto es una cuestión de saber gestionarnos nosotros mismos De desarrollarnos como profesionales y establecer relaciones Yo no llego y por ser guapo, ser hijo de... Aquí todos somos del mismo nivel A lo mejor aprobaron una asignatura porque eras el hijo del decano A lo mejor te invitaron a una fiesta porque eras más guapo que los demás A lo mejor, a lo mejor aquí no Aquí mismo hay un mundo en el que eres un número, eres una persona Si vales, vales Y si no tienes la puerta, es mejor que te dediques a otra cosa, ¿no? Tenéis que saber gestionaros vosotros mismos Tenéis que desarrollaros Yo es que soy muy bueno en algo Muy bien Pero ese algo lo vas a evolucionar O ese algo que tú sabes que ahora mismo lo vas a estancar y lo vas a vender A lo mejor lo puedes vender un año Puedes venderlo dos Y el tercer año vas a engañar a alguien Vas a ir vendiendo Pero si no os desarrolláis como vuestra marca ¿Hasta dónde queréis llegar? No os digo que os busquen en Google Y quizá hay siempre las primeras referencias Pero si que cuando busques un experto en O una persona dedicada a O necesita alguien en mi empresa La primera persona que se me ocurre sea esa ¿Cómo se busca ahora trabajo? ¿Cuántos hay aquí en paro? 50%, ¿no? Sí La gente sigue mandando el currículum, ¿no? Seguís mandando el currículum en el papel, ¿no? ¿Y sabes lo que hace el de recursos humanos lo primero que hace cuando lo recibe? Ve la foto y se hace, sonríe ¿Me vale? Uno sonríe a la basura Un psicópata ¿Vale? Bueno, es así Y lo segundo que hace es meter vuestros datos en Google Y vete vuestros datos en Google Y ahora aparece Las fotos que te subió tu amigo en Aquel día en Benarmadena ¿Vale? Con las cuatro y aparente Y el otro que no tenía un perfil profesional tan abultado No tenía ese máster que se había gastado en enero Pero sí escribía en un blog Sí, daba la casualidad que tenía un perfil de LinkedIn en concordancia con su perfil profesional Sí, 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 sí Pues ese es el que llamaron ¿Cuántos de vosotros hacéis eso? Lo que ahora mismo... Muy bien Muy bien Un aplauso que ya sí lo hace No, es que es lo que hay que hacer Oye, muchas veces decimos marca personal, marca personal, marca personal Y en el sumo trabajamos eso mucho Llegan ayer los alumnos, llegan 20 alumnos, 15 alumnos, 10 alumnos Y se sienten perdidos, ¿no? Se sienten perdidos Pero es que tú a lo mejor vales para SEO Tú vales para una cosa y tú vales para otra Antes estaba hablando con un matemático, ¿no? Decía, oye, yo soy matemático ¿Tú crees que yo debería describirme aquí? Digo, dependiendo Digo, a lo mejor no Digo, si lo que vas a hacer es a todo el mundo Decirnos que eso está mal Porque no suma cuatro, pues no te vayas ni a apuntar, ¿no? Pero si se te da bien la programación Si te quieres enfocar en analítica Y en nuevos modelos de gestión A lo mejor semántica A través de redes sociales A lo mejor sí es tu salida profesional Y él se puede crear una marca personal muy muy fuerte Sin tener que hablar de otra cosa Simplemente hablando de algo que es totalmente diferente Segundo tópico es que hay que tener donde gente Pero a tener una buena marca personal No, para nada Podéis escribir en casa Es que yo no me voy a poner aquí, adelante, arriba Y voy a dar una charla Y voy a... No, no, no hace falta Simplemente lo que tenéis que es ser buenos en algo Todos habéis levantado ante la mano Menos dos o tres Pero estoy seguro que era por vergüenza Porque todo el mundo es bueno en algo Pensadlo y Y como ese algo Ahora vamos a ver Lo vamos a enfocar para tener una gran marca personal ¿No? Yo digo esto siempre La empresa dice Rienden Mix Si aportas, importas ¿Vale? Y la RAID que dice de importar ¿Qué significa importar? Venga, no, pero no lo leáis Si lo leáis yo también lo leo ¿Qué significa importar? Por aquí Capacidad transformadora Llevar algo de un sitio a otro Llevar algo de un sitio a otro Por allí ¿Qué significa importar? Importar ¿Qué es lo mismo? Que vales para alguien Que vales para alguien No, bueno, pues la RAID nos dice eso Que vales, ¿no? Dicen Si aportas, importas Importar significa valer Significa llevar consigo Significa ocasionar Causar Interestar Hacer el caso Ser de mucha entidad o consecuencia Eso es marca personal Importar Que a la hora de yo pensar en alguien A la hora de pensar en algo Seas tú la persona En la cual estoy pensando No en 10.000 Que hay como todos los demás ¿Cuánta gente de derecho hay aquí? Administración y dirección de empresa Hay poco Bueno, yo quería que me iban a levantar más la mano Y me iba a decir ¿Lo veis? Todo el mundo al final y al cabo Tenemos un perfil muy genérico Y si decís ¿Cuánta gente de aquí se dedica al social media? O se quiere dedicar al social media O algo relacionado con el marketing online Al marketing más genérico A la vida Todos a vivir Ya que la segmentación ha ido Es brutal A vivir todo el mundo Bueno, pues ahora yo quiero irme De una fiesta con el mayor vividor de aquí ¿Vale? Y solamente voy a elegir a uno Porque no tengo ni dinero ni tiempo Para dedicárselo Pues tendré que elegir entre todos vosotros Al que mejor A la experiencia Y al que me haga mejor vivir Eso es marca personal Si tú quieres dedicarte a ser pocholo Perfecto, pero soy el mejor pocholo Ahora, si tú todo lo que te quieres dedicar Es dentro de tu sector Ah, si has estudiado derecho Si has estudiado administración y dirección de empresas Si has lo que sea Es que tienes que ser el mejor Pero ser el mejor no es el que más nota ha sacado El que más títulos tiene El que más, el que más si no Vamos a ver ahora Cómo lo conseguimos La riqueza surge directamente de la innovación No de la optimización La riqueza no se consigue perfeccionando lo ya conocido Si hacemos lo mismo que los demás Obtenemos lo mismo que los demás Si a lo mejor hay algo que nos gusta Si tenemos que innovar A lo mejor a partir de ahí Es una pata para hacer cosas diferentes Si de ser cosas diferentes No es el SEO este No me gusta como comentaba antes Carlos Yo no creo en Google Voy a inventar mis propias reglas SEO Hombre Eso no es innovar, ¿no? Pero innovar si es Oye Si hago una aplicación móvil En el que me conecte Una serie de grupos universitarios Que los cuales Que a lo mejor tienes un concepto Un boceto Y ahí si estás innovando O te gusta hablar de tecnología Y sobre un sector O un nicho muy específico Hablas de tecnología en un blog Pues como decía Carlos también Que ahora tiene esos millones de visitas Tiene una marca personal alta Pues A lo mejor a los 3 meses Te han visitado 20 Te han visitado 150 Pero al cabo de 2 años Ya tienes una masa crítica Que aparte te tienen ya Un montón de feeds Indesados Tienes público En el que ya vas a A sitio Y te dicen Mayo, tú eres pisco Tú eres el tío que escribes Y tú dices Bueno, pues hago lo que puedo ¿Vale? Pues Con tiempo y con ganas Lo vas a conseguir ¿No? No basta con lo que sabes O dejas de saber Tienes que dedicarle mucho tiempo Innovar en ti mismo Vosotros tenéis que estar Constantemente innovando En vosotros mismos Aquí el mejor Y el mayor valor Sois vosotros Estudiar Leer Practicar Relacionarse Todo Dice Si vosotros Que dedicáis tiempo A ir a la peluquería Que dedicáis tiempo A la consola Que dedicáis tiempo Al sálvame Ahora no me vayan a levantar la mano ¿Quién ve sálvame? Eso no dicen las estadísticas ¿Eh? Bueno, pues la gente Dedica tiempo a la televisión Y no le dedica tiempo A sí mismo No le dedica tiempo A su marca personal Y mi pregunta es ¿Cómo eso es posible? Es una pregunta ¿Cómo eso es posible? Porque es difícil ¿Qué difícil? Dedicarte tiempo a ti mismo Innovar Innovar Pero innovar en ti mismo Perdón ¿Cómo te llamas? Santi Santi ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué pretendes hacer? Soy psicólogo ¿Eres psicólogo? Eres psicólogo La sala ¿Qué decir? ¿Cómo innovarías Dentro de todos los medios sociales Con tu marca personal Si me hablas de medios sociales ¿Cómo innovarías? ¿Cómo harías Que tu marca... Yo siempre me siento De la verdad Formar de Hacer algo distinto Que no soy muy real Pero es difícil Por eso pienso que Pensar es muy difícil Y a mucha gente le aprecia Eso lo vamos a ver Para que no nos desveneza Pensar lo que tenemos a hacer ¿No? El famoso... El famoso cómo ¿No? ¿Os gustan las matemáticas? ¿Quién le gustan las matemáticas? ¿Os gustan? Bien A Galito sé que le gustan A los demás Bueno, pues vamos a dar fórmulas Vamos a dar estos famosos tips De cómo conseguir una buena marcada personal Pero con fórmulas matemáticas Para que lo... Para que os la apuntéis Y la... Y la... Y la... Si os acordáis ¿Es de las funciones? Este de X es igual a derivadas de C Tú dices Ya me voy del examen Pues esto es igual ¿No? Dices ¿Cómo conseguimos nosotros resultados? Tú me decís Oye, yo como marca personal ¿Cómo puedo conseguir resultados? ¿No? Es lo que estoy haciendo ¿Tienes ideas? ¿Tienes ideas, no? ¿Tienes ideas? ¿Tenéis ideas por ahí? ¿Para poner en práctica? Aunque sean leves Algunas que son descabidas Pero tenéis ideas, sí ¿Sois capaces de esas ideas ponerlas en valor? Ponerlas en valor es conseguir Contárselas a alguien Y que digas interesante Os voy a dar financiación Estás loco Pero me interesa Vente a mi empresa Y Oye, cuéntamela ¿Tenéis ese? ¿Creéis que esa idea tiene ese valor? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí tenéis los resultados ¿Qué es la innovación aquí en la marca personal? Son invención más explotación ¿Qué es la invención? Vuelvo a decir Si hacemos lo que hacen los mismos Pues al fin y al cabo somos una masa Que si nos contratan es porque a lo mejor no había más gente Pero no destacamos absolutamente nada Tenemos que innovar Tenemos que salirnos un poquito de la De la media Yo me salí de la media siendo bajito ¿Vale? Ya está No haciendo negocios Capaces sois de aquellos que están innovando Explotarlo O llegáis a casa A las seis Se lo contáis a vuestra novia Novia, madre Y os dice Es que ya te lo decía yo Aspirad Aspirad Manera Pero no lo sacáis de ahí Y tenéis que saber cómo explotarlo Tenéis que Oye Que tenéis ahora Y luego veremos Millos de herramientas De cómo explotar Vuestra innovación Hablamos de marca Personal Pero que es la Una persona Como 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 alcanza todo esto Con talento Voy a hacer otra vez ¿Quién tiene de aquí talento? ¿La has fichado? ¿Quién tiene talento? Pues los demás No los vamos a contratar Que nos han levantado la mano Claro que cuando venga una vez No, tú no levantaste la mano Que dijiste que no tenías talento Talento tenemos todo Voy a hacer la pregunta Y todo el mundo Tiene que levantar la mano ¿Quién de aquí tiene talento? Todo el mundo ¿No? Eso es lo que quiero Que sin talento Si no tenemos confianza En nosotros mismos ¿Cómo va a tener Los demás confianza en vosotros? Es que nadie va a tener confianza Si vosotros vais a una discoteca Lo típico en la barra Una copita Los amigos Dicen Ay, esa chica que me gusta Pero me va a decir que no Es como el chiste, ¿no? Que me cuenta Baristo muchas veces Una rueda pinchada Me va a decir que no Va a llamar al final Y se termina empujando a la señora Y insultándola, ¿no? Porque no tenía confianza ¿No? Y motivación ¿Estáis motivados vosotros? Que este chiste la jajera Para eso Que me he enfadado Que estéis motivados Dice ¿Qué os va a motivar A que tengáis una marca personal fuerte? ¿Qué os motiva? ¿Tener un trabajo? Oye Vuestra vanidad Vuestra Demostrarle al mundo De que De que no erais capaces Que una vez te dijo tu profesora De No vas a valer para nada Y tú me vas a decir Que no voy a valer para nada Voy a ser el que más valga de esto Cualquiera ¿Pero tenéis motivación? ¿Vais a tener una motivación profesional Personal Relacional Para hacer todo esto? Oh, que sí, ¿no? Y la marca personal ¿Cuál es la gran fórmula? Es la innovación Más la incertidumbre Más el riesgo Quien no innova Quien piensa que estamos en un mercado En el que se lo va a dar todo, todo hecho Que no hay incertidumbre Y quien no arriesga No tiene para nada Una buena marca personal Vuelvo a decir Si hacéis lo mismo Que hacen los demás Vuestra marca personal Será Vuestro nombre en Google Si hacéis cosas diferentes Serán miles de resultados Si tenéis un blog bueno Serán un millón de visitas ¿Y hacia dónde? Pues mira Lo primero que tenemos que coger Es una pirámide Lo tenemos que coger Un checklist, ¿no? Y decir ¿Cómo voy a comenzar yo A dedicarle tiempo a mí mismo? ¿En qué soy bueno? Y hablamos de comenzar Oye, esa es la parte Es la base de todo esto Vamos a comenzar, ¿no? No podemos Eh, tengo una idea He pensado Comprarte un cuaderno Un moleski De eso, ¿no? Y me usa lo para ti Y ponle tu nombre Cuaderno de Mi nombre De mi identidad De mi marca personal Y di ¿Con qué voy a comenzar? Define Define qué quieres hacer Cómo te vas a diferenciar De los demás Establece objetivos Establece objetivos Profesionales Relacionales Personales Incluso políticos Hablo de políticos ¿En qué nivel Vas a querer relacionarte Con los demás Cuando tu marca personal Este ya Media sentada Establecida Aprende Esto no es Yo es que soy bueno Como digo Montando piezas de leno ¿Figues? Eso es lo que hay ¿No no? Hoy eres psicólogo Y dentro de poco Mejor es coach Y el otro día eres Dentro de unos años Porque has ido evolucionando Eso es marca personal Porque has ido evolucionando Tu discurso Con coherencia Con sentido Y los demás También te lo hablan ¿Vale? Experimentar No está mal experimentar No lo hagamos nosotros Los psicólogos ¿Vale? Para eso Ya está más El conductismo Y todo eso ¿Vale qué pasa Si meten los dedos En el enchufe? Bueno Porque ya no lo metes mal ¿No? Pero si vosotros Si tenéis la oportunidad De experimentar Experimentar en periodismo Es Oye Nuevas fórmulas De transmitir una noticia A lo mejor Lo que tenéis que hacer Porque a mí me aburre ya mucho Leer Son micropíldoras De noticias grabadas Y que lo dicen Yo que sé Pero tenéis que experimentar Que esto da buen resultado Hacerlo Establecerlo Y adquirirlo Eso es marca personal Dirigir Tenéis que tener un plan Un plan bien trazado Si no tenemos aquí Un plan bien trazado Lo que vamos a hacer Tira por aquí una rosita Tira por ahí otra Tira por acá Es decir ¿Vais a poner un blog? ¿Cada cuánto tiempo vais a escribir en el blog? ¿Vais a hacer publicaciones de qué tipo? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Cómo le vais a contestar a la gente? ¿Un tono amigable? ¿Un tono...? Es decir ¿Tenéis un plan? Esa es la dirección Que yo quiero que toméis ¿Vale? Y miráis Lleváis un año Lo lleváis haciendo Y no os ha servido para nada Vamos a hacer otra cosa ¿Vale? Tampoco esto es cuestión de Un mes Dos meses Seis meses Sino poquito a poco Y ser muy muy constante ¿Y qué pasa cuando llegamos a medir? Pues creo que una persona Tiene que plantearse El volver A coger la pirámide Y ver Y repasar otra vez Todos los pasos ¿Qué herramientas En el curso Transversalmente Le obligamos a los alumnos? Además que es así la pregunta La respuesta A los alumnos A tener Luego Tenga una cuenta de Twitter Pero no la haz tu cuenta de Twitter Compadrea Aquí estamos Un experto universitario Hemos venido O a potenciar nuestro negocio O a potenciar nosotros mismos Lo que vayas a publicar Por favor Que te aporte No que te reste Bueno Pues tenemos una serie de herramientas Que estas dos son Son miles Las que tienen que conocer los alumnos Y hacen que su marca personal Pues bueno Estaba aquí E intentamos que esté aquí Tenemos alumnos Que no sé si estarán por aquí Que bueno Que terminan el curso Y han escrito en What News En marketing directo Y cosas de estas Pero ¿Por qué? No conocía a nadie Oye ¿Por qué? Poquito a poco Se han hecho conocidos Hay otras personas Que han montado su negocio Pero hubiesen conseguido financiación O un socio Si no hubiesen tenido Una marca personal Que al final Era potente Puede que sí O puede que no Yo digo Que los usuarios Reconoce Se reconoce En las redes sociales Siempre tienen un problema ¿No? Que solucionar Vosotros estáis Conectados todos Todos tenéis casi Twitter ¿No? Todos tenéis Facebook Algunos Linkedin Otros tenéis un blog Otros tenéis Badoo Da igual ¿Vale? Todo el mundo Tiene un problema Que solucionar Ahora Si tú tienes la solución ¿Se la compartes? ¿O no se la compartes? ¿O no la guardamos Para nosotros? Aquí Vimos en un mundo En que Da igual Si no me lo dices tú Me lo va a decir otro Y si no Voy a buscar en Google Y lo voy a tener Pero si me lo dices tú Y eres tú la persona Que me va a dar el conocimiento Que me va a dar la solución Me voy a acordar de ti Voy a hablar bien de ti Y lo que voy a hacer es Aumentarte un poquito Esa marca personal Que tenemos ¿No? ¿Somos capaces de crear solución A ese problema? ¿Sabemos que alguien Tiene un problema Una empresa Un alguien Algo ¿Somos capaces nosotros Ofrecerle una solución? Vamos a hacerlo Vamos a mandárselo Seguramente nos la copien O a lo mejor no Pero lo que estamos diciendo Es oye yo estoy aquí Soy un experto Y yo valgo para esto Aquí En marca personal El sujeto importante No es el yo Yo Rafa Lo importante que soy Que estoy aquí Que estoy contando un rollo El sujeto importante Es vosotros El tú Y el tú en la vida Siempre el tú Es lo más importante en la vida Es decir ¿Y tú qué necesitas Para mí Para que yo te pueda ayudar a ti? No, yo con todo lo que sé ¿En qué te puedo ayudar? Ese no es el camino El camino para tener Una buena marca personal Es el tú Siempre como sujeto Que es lo que no No tenemos Muy claro ¿No? Tenía un ejercicio Para vosotros ¿Os conocéis todos? ¿Conocéis a la persona Que tenéis al lado? ¿No os habéis presentado? ¿Sí? ¿No? Aquí pueden pasar Tres cosas Uno Una cerveza en la cafetería Una boda O un contacto profesional Vosotros elegís Tenéis un minuto Para que al lado Presentaros Decirle Oye Yo me llamo tal persona Y es que me dedico a tal cosa O oye Yo es que Tú siéntate en otra parte Que no se lo puede decir a nadie ¿Vale? Que es que quizás Y es que quizás Muchas de las incógnitas Que tenemos De cómo encontrar trabajo Es ir a un sitio de estos Y vendernos nosotros mismos Así que tenéis Un minuto antes de terminar Por favor ¿Sabéis que Tenéis que trabajar Mucho Para empezar En todo esto? El discurso del ascensor ¿Cuántos lo conocéis? Uno Un discurso del ascensor Tenéis que tener siempre Bajo la manga Porque no sabéis Con quién os vais a sentar al lado A lo mejor Hay ahí Sentado Una persona Que es director De un área Que le han dicho Que tiene que reclutar A no sé cuántos ingenieros Y vosotros sois un ingeniero Que está al lado Y no sabéis venderos Cuando tenéis al lado Una persona Que tú tienes una idea Para un proyecto Y él te la complementa O lo que sea Tenéis que tener siempre En la mente 30 segundos De un... Como en las películas Hola ¿Qué tal? ¿Vale? Pero bien Que no suene Ni pretensioso Ni nada Ya está Yo termino Porque Pablo me riñe Y cuando Pablo riñe Pego unos manporros Como espada Y ya está Y lo único que digo Es que tenéis Un nuevo seguidor En vuestro ecosistema Para valorar Vuestra marca personal Que si nos seguimos Que si nos contamos Que si nos valoramos Que si seguimos Pidiéndonos consejos Y ya está Muchas gracias Y nos vemos en el curso Aplausos